Don Gato invita a su fiesta por haber resucitado a una gatita blanca y a su tío el gato parto. Aún le duelen las costillas y el espinazo y el rabo desde el día en que una carta le hizo caer del tejado. Suena el timbre de su casa, ya llega a los invitados, hecho un ovillo de nervios, marramiameau ha exclamado. El gato ha dicho a la gata que sí quiere ser casado y al terminar la sardina, bajo un farol, se han besado. Duérmete requete niño, duerme requete ya, que si no el requete coco, te requete comerá. Duérmete requete niño, que viene el requete coco, a buscar requete niños, que duermen requete poco. Duérmete requete niño, duerme requete bien, requete arrópate un poco y te requete querré. Duérmete requete chvinglo. Gracias por ver el video.